El Festival del Árbol Gallo Este año la inauguración del Festival del Árbol Gallo será el 16 de noviembre del 2019. Como saben nosotros hacemos inauguraciones simultáneas a lo largo del país en donde vamos a iluminar 33 árboles en toda la República. Esta es una actividad muy disciplinada, cuenta con mucho orden, una planificación que ya viene desde hace algunos meses y por supuesto deben de tomarse en cuenta que el tema del tránsito es de alta importancia. Policía Nacional Civil puede informarles de que precisamente se tiene un plan de seguridad. En la actividad estaremos apoyando tanto a la seguridad que rodea el evento como el desplazamiento de las personas hacia donde estén ubicados. Efectivamente el Cuerpo de Bomberos Municipales se integra a esta Comisión de Prevención y Seguridad. Este año tenemos para las 7 de la noche durante la inauguración un mapping que es una historia la cual será contada a través de imágenes que se podrán ver cómo cambian y cómo se dinamizan sobre el árbol gallo y sobre los edificios laterales del obelisco. Adicionalmente este año vamos a completar la decoración de los camellones centrales de la Avenida de las Américas y también de la Avenida de la Reforma. Desde ya invitamos a todos los guatemaltecos a que nos acompañen a cualquiera de las 33 plazas en donde colocamos un árbol gallo y por supuesto si nos quieren acompañar en el obelisco también están invitados para que nos acompañen. Las actividades empiezan a partir de las 4 de la tarde con actividades familiares en el Camillón Central de la Avenida de las Américas y luego se trasladan a la plaza central del obelisco en donde nuestro árbol insignia se encenderá acompañado de show musicales, show navideños preparados con mucho cariño para todos los guatemaltecos que nos puedan acompañar.